De una chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa la estoy mirando Que estando despierto la estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado En mis pensamientos ella siempre ha estado Es así De una chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor Ay chiquita Y que se oiga bonito mi agua azul De una chica yo estoy enamorado Pero nunca le he hablado por temor Tengo miedo que ella me rechace O que diga que ella tiene otro amor No se ha dado cuenta que me gusta No se ha dado cuenta que le amo Que cuando pasa la estoy mirando Que estando despierto la estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado De esa chica yo estoy enamorado Que estando despierto la estoy soñando Que de mi vida ya se ha adueñado Que en mis pensamientos ella siempre ha estado